www.feyyaz.com Yo no me traigo. 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 Yo no, yo no me traigo. Yo no te traigo. Yo no me traigo. Yo no me traigo. Pero bueno, bien pensado es lo mejor que me podía haber pasado. ¡Ay, Dios mío, me llores! ¡Dentro del corazón! ¡Ay, no le! ¡A vos no voy a llorar! ¡Que os no voy a llorar! ¡Sinquiero tengo ni para comer! Tranquilícese. ¡Cállelo, llevo yo a la cocina! ¡Que se cae ya! ¡Una persona que se cae, no me escucha más de comerlo! ¡Que le voy a llevar a la cocina! ¡Y verá el cacho cosizo que le voy a poner! ¿Y su bolsilla? ¡Con bolsillas, su carnecita y todo! ¡Verdad, vamos! ¿Y dice usted que le ha dejado a su mamá? ¡Que da su buena suerte! Y a planear su futuro, que es la agonía de los españoles. Siempre llevarán en el corazón a la cárcel de Bar de Porras. Allí tuvieron tiempo para meditar. Y... ¡Ay, qué nerviosismo! Y se juntaron con el pueblo. Trataron con total lleneza a los lugareños que trabajaban en la cárcel. Y montaron empresas, todas punteras en su sector. Que ahora dan trabajo a un gran número de españoles. Pero les van a devolver el dinero... Pagaron su deuda con la sociedad. Pero de dinero nada. A mí me han arruinado. Nosotros no podemos luchar contra ellos. Yo me merecía los cuarenta millones de euros. Yo me quedé para siempre con las esposas. Pero les deseamos toda la amargura del mundo por el mal que nos han hecho. ¡Yo me saqué la cárcel de la universidad! Bueno... Y antes lo decía yo, cariño. Que con nuestra influencia y nuestro dinero, tú te sacabas lo que quisieras. ¡A eso le llamo yo tesón! Y yo no podía ser de otra manera la directora de la cárcel de Bar de Porras. Y a mí, y a mi hijo, nos nombraron presidente de la Hyundai de España. ¡Ay, ay, ay, Emilia! ¡Ese dinero es nuestro! Lo hemos ganado con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo. Además... Ustedes, los pobres, ¿para qué lo quieren? Nosotros sí que sabemos cómo gastarlos. ¿Verdad, comisario García? Rosita, le recuerdo por última vez. Ya no soy comisario. ¡Soy director... En general, instituciones penitenciarias! ¡Aplausos! 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 Gracias.